Juntos por el Trabajo en Libertad Juntos por el Trabajo en Libertad es una asociación que reúne a personas que han sido maltratadas o perseguidas, echadas en distintas organizaciones del Estado. Decidimos hacer algo distinto con Laura Haag, de la Secretaría de Energía, Graciela Bebacua, del INDEC, Silvina Martínez, de la Inspección General de Justicia, María Córdoba y Griselda López Viegas, y yo, que éramos de Cancillería. Yo a la Presidenta la voté en la primera elección y escuché su discurso inaugural con mucha emoción. La voté y me sentí identificada como mujer y la admiraba y le respetaba sus agallas. Todo cambió en el 2011. Yo creo que lo peor que le pasó a la Presidenta fue tener tanto poder, ese 54% de poder que hizo que en algún momento perdiera el rumbo y empezaran a pasar estas cosas como, por ejemplo, la incorporación o la introducción de la Cámpora en los organismos del Estado, ese vamos por todo, ese vamos por más, que sonaba a una muletilla cuasi romántica y terminó siendo mucho peor de lo que parecía. El elemento en común es el maltrato y la experiencia tan desagradable de haber sufrido acoso en tu trabajo, sobre todo por pensar distinto, por oponerte al relato, por no querer firmar o no querer hacer cosas que te pedían, que eran en muchos casos ilegales, pero el denominador común es ese sufrimiento, ese dolor que te queda por haber pasado por una situación violenta. Desde que se constituyó la ONG y desde que empezamos a aparecer en los medios, empezamos a recibir una gran cantidad de denuncias, muchos son hombres. Las denuncias vienen de todo el país, a nivel de intendencias, de municipios, en los distintos, en las distintas carteras, vienen del Ministerio de Trabajo, del Ministerio de Educación, del Ministerio de Salud, de Secretaría General de la Presidencia, del Improtour, de Aerolíneas Argentinas, Sedronar, o sea, las que te voy diciendo, las que voy recordando, pero en todos lados han hecho lo que quisieron con la gente. Inclusive en el interior del país están más desvalidos, más desprotegidos, porque tienen menos recursos y menos lugares a donde ir. El objetivo fundamental es hacer que esta situación se visibilice, porque si no se ve se ignora y si se ignora nunca sucede, y esto está sucediendo. Es una violación de derechos humanos, es una violación de derechos cívicos, y la gente tiene que saber esto, porque la gente mucho interés no tiene en estas cosas. Gracias.